Muy buenas que tal es bien, si ahora como ganar el evento del día de hoy Y bueno, en esta ocasión yo no voy a utilizar al Raprop, yo voy a utilizar al Bone Shaker Ya que siempre en este evento se usa el Raprop, porque con el Raprop saben que es muy fácil hacer 500 monedas La verdad es que yo ya me cansé de jugar con el mismo auto siempre en este evento Que siempre es el Raprop, siempre la Comandante Nova De hecho en el video anterior, hace como una semana, más o menos hubo un evento igual aquí para ganar al Royal Flush Y bueno, yo utilicé solamente a Roxy Roller y al Bone Shaker también Y hice 400 monedas Y bueno, porque muchos decían que no se podía hacer 400 monedas con otro auto Que a fuerza necesitaban el Raprop y la Nova Bueno, yo hice 400 con Roxy Roller y con el Bone Shaker En esta ocasión van a haber dos intentos bastante buenos La verdad es que hice más de 400 monedas Como dije, con el Raprop obviamente se puede hacer más de 500 monedas He visto que en una cuenta secundaria que yo tengo El primer lugar hizo 522 monedas con el Raprop Y yo de este man está loquísimo Pero como dije, lo que tiene el Raprop es que a la hora de que se termine el tiempo Y si sigues derrapando, siguen manteniendo esa velocidad Algo que los demás autos no pueden hacer Como lo es el Screaming Jack Que también muchos lo utilizan aquí Y es bueno porque llega con buena velocidad Ahorras mucho tiempo con el Screaming Jack Y puedes llegar al Catapunch al segundo Que está en la parte final sin problemas Pero obviamente ya después de ahí Pues ya a la hora de que tú quieras llegar al otro Catapunch Y empiezas a derrapar El Screaming Jack se va deteniendo de forma violenta Y la verdad es que no alcanza Si puedes hacer más de 400 monedas con el Screaming Jack también Pero no como debería, ¿sabes? No como el Raprop o no como el Bone Shaker Que de hecho aquí van a ver con el Bone Shaker Les doy un consejo No se vayan a agarrar todas las monedas de aquel lado Porque no van a llegar a este Catapunch Se tienen que aventar ahí a la mitad del puentecito Para poder llegar aquí a este Catapunch Ya obviamente de aquí pues tienen que activar el poder de la Comandante Nova Como pueden estar viendo De esta manera, gente Si fuera agarrado por ahí las demás moneditas Fuera sido algo mejor Pero como pueden ver El Screaming Jack puede llegar hasta aquí solamente, gente Y con el Bone Shaker podemos llegar un escalón más Como pueden ver aquí Y obviamente aquí con el Raprop Hay muchos que siguen derrapando aquí con el Raprop Y pueden llegar hasta el otro, gente Es una locura lo que puede hacer el Raprop Pero bueno, hicimos en el primer intento 420 Y bueno, vamos a mejorar esto Y vamos a hacer un tiempo mejor Y bueno, gente Ya en el segundo intento Pues la verdad es que me fue igual que en el primero La verdad nada más hice una moneda más que dice que en el anterior Y ya sabes, si te gustó este video Regálame tu like Tu suscripción, obviamente Y obviamente algo muy importante Para que no se pierdan ninguno de estos videos Activen la campanita Que es muy importante Como pueden ver aquí siempre En la primera vuelta se tienen que aventar A la mitad del puente Para tomar ese atajo Para que obviamente podamos llegar A ese catapunch Porque si no lo agarran, gente No van a poder llegar al catapunch Donde nos puede hacer lograr llegar a 400 monedas Pues lo digo, es muy importante Hacer lo del video Si ustedes tienen algún shaker Lo pueden utilizar, gente Y pueden obviamente hacer este récord que yo hice Incluso si agarran todas las monedas Como pueden ver, yo no agarré todas las monedas Puedes hacer unas 430, 440 Si las agarras todas Y también con 440 Es un buen récord La verdad, ya no creo que te bajen Pero como dije Todo es calma Todo es precisión Y no desesperarse Como dije, gente Estos eventos ya han venido bastantes Ya muchos tienen práctica Pero como les digo No todos sabemos controlar los autos No muchos sabemos controlar el rap-rop La verdad es que el rap-rop Es un poquito más difícil de controlar Que el bonus shaker Pero es el mejor para este evento Les digo, se pueden hacer 500 monedas Yo la verdad ya no quise intentarlo Porque dije Si con el bonus shaker No puedo hacer más de 400 monedas Voy a utilizar el rap-rop Pero como hice más de 400 monedas Algo que no había hecho en el anterior video Pues dije Bueno, para qué Intentar hacer 500 monedas Si ya con este récord Les puedo enseñar a ustedes Que se puede Y no es necesario tener el rap-rop Como les digo Si te tocan puros en tu tabla Con rap-rop Puro traijar ahí Pues si es necesario Que tú lo utilices Al menos que los que tengan el rap-rop Hayan hecho Miren, como ponme el llama viento por aquí Para no gastar el tiempo Porque si no, no llego Al menos que ustedes tengan Al menos que ellos tengan el rap-rop en su tabla Y que tengan menos de 400 o 410 Pueden utilizar el bonus shaker O el screaming jack Y con eso le van a poder ganar Pero si están muy chetados De 450 Así, si necesitan tener Que usar el rap-rop Y bueno, aquí vamos a cerrar chicos Espero les haya gustado Ya saben dónde meter el poder Qué hacer Y bueno, aquí como les dije Solamente hice una moneda más No pude llegar allá Pero ahora sí me despido Cuídense mucho Nos vemos en el próximo video Espero te haya gustado Y hasta la próxima Chucho Adiós Chucho 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 Chucho